Buenas tardes, soy Charlie Laps, otra vez acá, con ya son las seis, con dos minutos de la tarde, hora chilena, y sigue divulga con esta jornada maratónica increíble de ciencia y comunicación de la ciencia. Bien, ahora tengo que hablar con un grande, un grande que yo admiro hace bastante tiempo, lo sigo porque hacía stand-up de ciencia, uno de los pioneros en ello, y además aparece y conduce el programa de matemáticas en YouTube probablemente más importante en habla hispana, me refiero a Eduardo Saenz de Cabezón, del canal Derivando. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches aquí en España, son ya media noche, y muy buenas tardes allá. Preséntate tú, con tu largo experiencia desde stand-up a divulgación, matemático, yo sé que tienes un doctorado incluso en matemáticas, todo un prodigio de las matemáticas, pero además de la comunicación, creo que tú eres uno de los mejores comunicadores de Big Bang, ya, lo dije, lo dije y qué. No, 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 yo no creo que sea ningún portento de las matemáticas, ni mucho menos, sí que es verdad que trabajo en matemáticas, investigo en matemáticas, pero bueno, soy un matemático, digamos, del montón, ¿no? Normal, hago mis investigaciones, mis papers, mis proyectos, etcétera, mis clases también, y me encanta también, pues eso, comunicar, como dices, a través del canal Derivando, o de libros, o la televisión, y así, eso me encanta, sí. Oye, vamos de lleno a las preguntas sobre matemáticas. Me gustaría empezar con la base, ¿por qué es importante la matemática? ¿O por qué para ti es importante? ¿Por qué deberías ser importante para nosotros, para todos en la vida? Uf, pues es una pregunta que nos puede llevar un rato, pero bueno, vamos a tratar de contestarla más o menos así. Yo diría que las matemáticas es probablemente una de las facetas que más nos caracterizan como seres humanos a la hora de relacionarnos con el mundo, con el mundo que conocemos y tal, y con nosotros mismos incluso. Digamos que a mí hay un profe colombiano que me gusta mucho, Lucho Recalde, que él habla que la matemática es contar, medir y ordenar, todo lo sofisticado que tú quieras. Digamos, la estadística es medir, la estadística es contar, el análisis puede ser también considerado como medir, el álgebra probablemente es ordenar, es contar, es contar, medir y ordenar. Entonces, en cualquier situación en la que tengamos el contar, medir u ordenar, vamos a tener que usar nuestro cerebro matemático, nuestras herramientas matemáticas. Ya se ha demostrado que desde bebés tenemos una cierta noción de número, de cantidad, por lo menos del número aproximado, desde bebés muy recién, hay bebés con, se han hecho experimentos con bebés de horas de recién nacidos, se tiene una, nuestro cerebro está preparado para definir la cantidad, para describir la cantidad. Entonces, es una de las herramientas que como humanos tenemos más disponibles para interpretar el mundo. Y de hecho, cualquier interpretación científica que hacemos del mundo tiene que estar basada en matemáticas, si no, pues no llegas a ser científica. Entonces, por eso son tan importantes las matemáticas, porque probablemente son aquello que ponemos como seres humanos en nuestra lectura del mundo. Es una de las características principales que tenemos, quizá previas a otras que consideramos muy importantes, como por ejemplo el lenguaje u otras. Oye, y el clásico debate entre matemáticos y científicos, y en verdad a toda la gente que sigue matemáticas o le gustan las matemáticas, ¿se descubren o se inventan las matemáticas? ¿Qué lado tomas tú? Sí, yo tengo, en Derivando hice un vídeo sobre este tema, y me gusta contestar de una forma que creo que es más completa, sin eludir la pregunta. Yo creo que las matemáticas son un descubrimiento inventado. ¿Cómo es eso? Y me explico. Creo que la fuerza principal que dirige el quehacer matemático es la invención, en el sentido de que nosotros no partimos de observar la naturaleza para ver qué encontramos en ella, y a partir de ahí realizar nuestros razonamientos, sino que lo que hacemos es hacer crecer el edificio de razonamiento de las matemáticas. De alguna forma estamos inventando cosas nuevas porque no estamos tratando de resolver problemas siempre, prácticamente nunca, ¿no? Al menos en la matemática pura no estamos tratando de resolver problemas que ya tenemos. Entonces lo que hacemos es inventar nuevas matemáticas que resulta que, cómo están tan implicadas en nuestra forma de ver el mundo, luego las encontramos en el mundo que descubrimos. Y es como que ya estuvieran ahí preexistentes, ¿no? Yo aquí creo que hay un, me gusta, y en esto hace poco estoy leyendo ahora un libro que se llama El cerebro matemático de Stanislas Daene, el francés, que lo he leído y me da mucho gusto leerlo porque es algo con lo que yo he dicho muchas veces y con lo que estoy plenamente de acuerdo, que así como Galileo decía que la matemática es el lenguaje en el que está escrito la naturaleza, yo más bien creo que la matemática es el lenguaje en el que nosotros leemos la naturaleza, que no es exactamente lo mismo. Yo no sé si la matemática está impregnada, está imprimida en la naturaleza, sino que más bien creo que es el lenguaje en el que nosotros la leemos y que a veces lo confundimos con el lenguaje en el que está escrita la naturaleza. Así que yo en este momento me desligo un poquito de Galileo al decir que creo que sí es cierto que la naturaleza la leemos desde un punto de vista matemático, pero no sé si está escrita en ese punto de vista. Oye, ¿y qué hace un matemático? ¿Cómo es un matemático en la vida diaria? Bueno, yo creo que en parte lo conocemos gracias a Derivando y todas las cosas que nos cuentas, muy interesantes por lo demás, pero me gustaría que nos hablaras de tu trabajo como matemático, ¿qué estudia un matemático? ¿Cuáles son los desafíos actuales? ¿Hay cosas que todavía están sin resolver en las matemáticas? ¿Hay investigación activa o es un campo que no se trabaja tanto? Cuéntanos, por favor, ¿qué hacen los matemáticos hoy en día? Está casi todo por descubrir en matemáticas. Digamos, la matemática lo bueno que tiene es que más nuestra función es ir abriendo preguntas según vamos resolviendo preguntas que ya teníamos, ¿no? Hay muchos campos abiertos en matemáticas, muchísimos campos, así por hablar de la matemática así como más llamativa, más universal, hay una colección de problemas muy amplia, recuerdo que de vez en cuando salen colecciones de problemas, ¿no? Y quién es capaz de dar una colección de problemas relevante es quien tiene una cierta visión de conjunto a las matemáticas y es capaz de lanzar las direcciones en las que las matemáticas va avanzando, ¿no? Quizá el discurso más famoso en este sentido fue uno que pronunció Hilbert en el año 1900 en el Congreso de Matemáticos donde él estableció una lista de 23 problemas y varios de ellos los contó en ese congreso. Muchos de esos problemas, varios de esos problemas están resueltos, algunos han abierto cuestiones nuevas y algunos siguen sin resolver. Quizá los más famosos son la conjetura de Goldbach y la hipótesis de Riemann. Otra lista nueva, digamos después de aquella de Hilbert, es la lista de los siete problemas del milenio, son siete problemas, algunos de corte muy puramente matemático, otros que son más de frontera entre la matemática y la física, por ejemplo, están las ecuaciones de Young-Mills o están las ecuaciones de Navier-Stokes. Son problemas que están abiertos, que son importantes en el sentido de que abren nuevas vías de investigación y en el sentido de que conectan distintas partes de las matemáticas. Esos son los siete problemas del milenio, de los cuales solamente uno ha sido resuelto, que fue la conjetura Poincaré, que es el teorema de Poincaré, que resolvió Perlman en el año 2006. Actualmente, digamos que los problemas más importantes de las matemáticas son aquellos que son capaces de conectar distintas ramas de las matemáticas que no sabíamos que estaban conectadas entre ellas, aunque sospechamos que lo hacen. Quizá uno de los programas más importantes ahora para investigar en matemáticas es el que se llama el programa Langlands, que es un programa que trata de establecer paralelismos entre varias ramas de las matemáticas y también entre la física cuántica. Así que hay muchísima matemática por descubrir, está casi toda por descubrir. Yo me dedico a un rincón, que es el álgebra computacional, y dentro del álgebra computacional, el álgebra conmutativa. Trato de, en este área del álgebra, tratar de enseñar o de ayudarme de los ordenadores para que ellos sean capaces de alguna forma de hacer matemáticas a este nivel, a este nivel más abstracto. Excelente. Oye, las matemáticas tienen muchas cosas hermosas. O sea, desde pequeños en el colegio nos muestran geometría y todas estas cosas tan bonitas que tienen como una característica muy visual. Y uno dice, guau, aquí hay algo como divino en esto, o en las artes. Y como que las matemáticas recorren toda la naturaleza, esto de la proporcionado, y hay mucho misticismo tal vez, se ha manipulado mucho tal vez en la cultura popular. Pero, si hubiera que elegir algún campo o algún teorema o algo, cualquier cosa de las matemáticas, que tú digas, no, esto es lo que más me fascina de las matemáticas. Yo, antes de que lo digas, quiero mencionar algo que me fascina mucho a mí, que es el tema de los fractales, y en particular el conjunto de Mandelbrot. Lo dejo como tarea para que lo busquen quienes están viendo la transmisión. Me parece una cuestión así, pero muy loca. Todo eso de los fractales, una cuestión así que a mí me vuela la cabeza. Es una de las áreas de las matemáticas que a mí, no sé, me deja así como perplejo. Eduardo, ¿qué sería para ti? Los fractales tienen una belleza maravillosa. Hay muchísimas cosas hermosísimas en matemáticas. De hecho, habría cosas para distintos gustos, ¿no? Hay distintas sensibilidades, hay distintas estéticas dentro de la matemática. A mí, por ejemplo, me gustó siempre la teoría de números, porque me parece que une la sencillez de sus planteamientos con la profundidad de sus soluciones, ¿no? Y entre ellos hay una cosa que me parece hermosísima, lo dejo también para que lo busquéis, que es una ecuación que se llama el problema de Basilea, que es un problema que se planteó hace tiempo y que resolvió Euler. Y es un problema hermoso, o sea, todos sabemos que lo que se llama la serie armónica, es decir, la suma de uno más un medio más un tercio más un cuarto más un quinto, esas fracciones que cada vez van siendo más pequeñas, si uno suma las infinitas fracciones, el resultado sorprendentemente es infinito. No hay un número, siempre crece, crece más allá. Muy poquito a poco, es verdad, crece muy poquito a poco, pero siempre se va hasta infinito, ¿no? Y eso está demostrado desde el Renacimiento. Pero ayer por el siglo XVII se preguntó, ¿y qué pasaría si en lugar de sumar uno más un medio más un tercio, sumamos uno más un medio al cuadrado, más un tercio al cuadrado, más un cuarto al cuadrado, etcétera? Vamos sumando números más pequeñitos. Lo que Euler demostró es que esa suma ya no es infinita, sino que esa suma da exactamente un número, y ese número es exactamente pi cuadrado partido por seis. Y el hecho de que aparezca el número pi, la relación entre la circunferencia y el diámetro, en una suma infinita de los inversos de los cuadrados, a mí eso me parece absolutamente maravilloso. Son de esas cosas, las matemáticas, que uno queda así como, guau, aquí es como que hay algo, no sé, hay algo más aquí, no sé. A mí me parece que es como que tener el consuelo de que por fin algo va bien. Sí, un número bien bonito, es como, ah. No como esos resultados cuando uno da las pruebas, que da un número muy feo y dice, no, parece que esto no va por acá la cosa. Es cierto. Por ejemplo, os recomiendo también otro libro que se llama Apología de un matemático, de Hardy, y Hardy es uno de los matemáticos muy entusiasta de la belleza en matemáticas, y él decía que la belleza es uno de los criterios de verdad en matemáticas. Oye, Eduardo, y ya pasando más a la divulgación, ya lo que te transformó en divulgador, me gustaría escuchar un poco esa historia. Cómo un matemático, que para muchas personas en un área como tan, más alejada ya, yo creo que más allá de todos los científicos, después vienen los físicos, y allá al fondo, o allá en el Olimpo, están los matemáticos. Es como la gente que de verdad es, pero no sé, un genio. Pero, ¿cómo se pasa a un mundo tan de las artes, un mundo tan de las humanidades, tal vez, de la divulgación? Y lo hace tan bien, porque tú eres un personaje muy histriónico, muy chistoso, yo me río mucho cuando tira ese chiste de que uno tiene que ir a estas conferencias y aprovechar de rozar codo, porque todos los nerds y los cerebritos como que no sociabilizamos mucho, y como que haces muchos chistes de eso, de la cultura nerd un poco, y me parece fascinante, me parece que lo hacen muy bien, y me gustaría que nos contaras cómo pasó, cómo un matemático de tomo y lomo se convierte en un excelente divulgador, ahora incluso conductor de un programa de televisión. Así es. Bueno, los matemáticos, como dices, efectivamente somos seres de luz, que vivimos en las cumbres de las montañas, en la postura del loto, recibiendo los teoremas directamente de los dioses. Y a veces bajamos de esas cumbres y nos relacionamos con el resto de la humanidad, que son los mortales, ¿no? Bueno, cómo empezó esta historia fue, yo siempre conté cuentos, en bares, en teatros, cuentos tradicionales, y sigo haciéndolo. Me encanta mucho la narración oral. Y estando en la facultad, un profesor de química y una profesora de matemáticas me dijeron que había un concurso de monólogos científicos, de stand-up científico, que se llamaba FameLab, que ¿por qué no me presentaba? Yo que hacía los cuentos y charlas y tal. Y entonces me presenté, eso fue en el año 2013, me presenté y, bueno, pues tuve la suerte de ganar con aquel monólogo que se llamaba Un Teoremas para Siempre, que luego se hizo una charla TED con este tema. Y allí conocí al resto de concursantes y formamos un grupo que se llama Big Man, es el grupo de monólogos científicos donde está Javi Santolalla, que está por aquí también, y otro montón de gente. Y a partir de ahí empezamos a hacer monólogos, stand-up en teatros, en bares, y ahí fuimos dando paso a otras modalidades de divulgación. Siempre con la idea de que nuestro estilo de divulgación era un trampolín para estimular la curiosidad y que la gente se acercara a otros ámbitos de la divulgación, programas de televisión, libros más profundos, etc. Entonces nos parecía que de alguna forma hacía falta todavía un eslabón entre la divulgación magnífica que se hace y el público general, digamos. Y ese eslabón era despertar la curiosidad y el vehículo que elegimos para eso fue el humor. Así que así comenzó todo y, bueno, fue como una bola de nieve que ha ido creciendo cada vez más. Y ahora incluso a llegar a conducir Orbita Laica, un destacado programa de divulgación científica allá en España. Bueno, mencionabas también, hiciste una charla TED. O sea, tienes en tu currículum una serie de logros de divulgación increíbles. Yo de verdad admiro mucho el trabajo que hace y nos inspira a todo un poco, yo creo, a todos los youtubers. Muchas gracias. Sí, para mí es un lujo. Por ejemplo, lo de la televisión de Orbita Laica es un lujazo. O sea, conocer divulgadores tan buenos, una gente tan profesional y estar en un programa que es una delicia. Me encanta estar. Oye, y ya pasando un poco más a la contingencia, me gustaría que nos contara un poco cómo has vivido la pandemia, en qué afecta al mundo de las matemáticas y cómo crees que el mundo de las matemáticas ha ayudado o puede ayudar en toda esta pandemia. Porque se ha hablado mucho de modelos, como que todo el mundo ahora se puso a modelar y hablar, como que todo el mundo habla de la exponencial y como que de repente las matemáticas de nuevo se volvieron contingentes con todas estas cifras. Sí, está claro que, bueno, en lo del personal yo lo he vivido bastante bien. Hay una máxima que dice un matemático nunca se aburre, así que siempre tengo que hacer. Aquí en España acabamos de cumplir dos meses de confinamiento total, ¿no? Ahora recién se empieza a abrir un poco el confinamiento, podemos salir a hacer un poco de deporte, podemos empezar a salir y tal. Pero en cuanto a lo personal, bien, yo he tenido mis clases, mi investigación y todo esto. En cuanto a lo colectivo, con preocupación, porque es una situación grave, es una situación que en lo económico va a afectar mucho, en lo sanitario también ha afectado muchísimo, entonces con preocupación. Y en cuanto al papel de las matemáticas en esto, es muy variado, probablemente más variado de lo que la gente normalmente piensa, ¿no? Hay dos iniciativas que os animo a buscar en internet información sobre ella. Dos recopilaciones de recursos matemáticos sobre la pandemia COVID-19. Uno es del CEMAT, el Centro Español para Matemáticas, y el otro es de la IMU, de la Unión Matemática Internacional, que está haciendo una labor en una página web de recopilar todo lo que se está haciendo en matemáticas en torno al COVID-19. Entonces hay como varios aspectos, ¿no? Por un lado, en lo que se refiere a la pandemia, y por otro lado, en lo que se refiere a la enfermedad. Entonces, en lo que se refiere a la pandemia están efectivamente esos modelos de expansión, los modelos SIR, los modelos SIR, esas curvas que estamos viendo, ¿no? Eso por un lado, pero también se está estudiando y se hacen modelos matemáticos de cómo influye en la economía las medidas de confinamiento, el relajamiento de las medidas de confinamiento, se hacen predicciones de contagios, de ingresos hospitalarios, de fallecimientos, etc. Se hacen estimaciones matemáticas de los tiempos más relevantes que tienen que ver con la enfermedad, como por ejemplo los tiempos de contagio, etc. También otro aspecto muy importante en el que las matemáticas están presentes es en el reparto de bienes importantes y escasos, como por ejemplo los equipos de protección individual, las mascarillas, respiradores, este tipo de cosas, ¿no? Se utiliza mucha optimización de recursos materiales, de recursos humanos, para ver cómo se puede hacer, ¿no? Luego, por otro lado, eso en cuanto a la pandemia, en cuanto a la enfermedad, está la colaboración entre matemáticos y virólogos, biólogos, para poder modelizar la enfermedad, para poder modelizar el virus y poder encontrar una solución, ¿no? Un antiviral o incluso, ojalá, una vacuna. Para eso, lo más importante es el contar con buenos datos, tanto datos deterministas, ¿no?, para los modelos de preparación, como datos de las personas, de los infectados, datos de movilidad, datos a lo mejor climáticos incluso, que pueden tener que ver. Así que eso es muy, muy importante. Y luego hay muchísima técnica que se está utilizando, muchísima técnica matemática. Por supuesto, todos los modelos que hablabas, ¿no? Por otro lado, técnicas estadísticas de todo tipo, desde las técnicas de muestreo, para obtener la información, hasta los modelos espaciotemporales, la estimación paramétrica, no paramétrica, etcétera. La investigación operativa, para poder hacer problemas del reparto de esos recursos que hablábamos, recursos humanos, recursos materiales para la lucha y para el líbido de la pandemia. También los modelos de inteligencia artificial u otros modelos computacionales que nos permitan irnos adelantando. Y luego, algo muy importante que también has mencionado, es la comunicación de los datos. Todas estas curvas y estos números que vemos en los periódicos significan que, de alguna forma, la matemática es el lenguaje en el que podemos comunicarnos para entender qué es lo que está pasando y para tratar de poder actuar. Así que ahora mismo hay un pico de actividad muy grande en la comunidad matemática porque realmente es una situación que lo exige. Oye, y yendo un poco más al área de la educación, pues ya con esto de la pandemia, como que todo se volvió online, todo se volvió videoconferencias y ha sido un desafío. Incluso un saludo especial a todos los profesores que en este momento están vueltos locos creando material, innovando y tratando de hacer educación. Pido por favor un aplauso a todos esos profesores, especialmente de matemáticas, en el chat. Pero ¿cómo crees tú que se podría mejorar la educación, especialmente de matemáticas? Que siempre está como esa imagen de que nos cuesta tanto las matemáticas. Sí, hombre, las matemáticas nos cuestan porque efectivamente tienen su dificultad y bueno, pues a veces no es fácil aprender las matemáticas. Yo creo que la clave para la enseñanza de las matemáticas y muchos profesores, muchas profesoras lo están haciendo así, es tratar de darle a la matemática un sentido. Hace poco leí una frase que le he comentado en varios lugares de Pérez Tupiñá, que decía que la felicidad tiene más que ver con el sentido que con el placer. Y estoy completamente de acuerdo en eso y sobre todo en el aprendizaje. Nosotros aprendemos algo, queremos aprender algo porque tiene sentido para nosotros, porque sentimos que nos está aportando. Más allá de que nos proporcione placer o no el aprenderlo, un placer momentáneo. Porque a mí me encantan las matemáticas, me encantan y me proporcionan felicidad porque encuentro que tiene sentido, que tiene significado para mí. Hay veces que es muy placentero estudiar matemáticas para mí y hay veces que no, hay veces que me aburre más, hay veces que tengo que hacer ejercicios, etc. Así que la felicidad que nos proporciona el aprendizaje entiendo que tiene más que ver con el sentido, con que aquello que aprendemos nos aporte sentido en nuestra vida, tenga un significado para mí. Y eso creo que es lo que podríamos hacer para mejorar la educación de las matemáticas. Tratar de aportar sentido, tratar de aportar significado a aquello que estamos aprendiendo. Excelente. Y yo creo que para todo en la educación, en realidad, yo creo que cualquier cosa, si no es significativa, como que no nos entra tanto. Como que tiene que significar algo y como que se queda de repente en la memoria. Y ahora ya vamos terminando un poco la entrevista. Se ha pasado volando. Increíble. Sí, está verdad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y quería pasar un poco a recolectar algunas de las preguntas que nos han enviado a través de YouTube y a través de las redes sociales. Recordar que nos están viendo en YouTube y en las redes de Facebook del MIM. Muy bien. Y Manny Tom nos pregunta, te pregunta a ti, ¿qué opinas de cierta afirmación de Juan José Benítez? ¿Quién definió a Pi como el número de la perfección? Fue específico. Pi como el número de la perfección. Bueno, pues yo creo que Pi es un número... Está bien esa caracterización como la de la perfección porque es un número que tiene una relación muy sencilla. Realmente es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Sin embargo, Pi tiene como una información infinita al ser un número irracional, que es un poco lo que le pasa a casi todos los números. Es una cosa que a veces a la gente le sorprende como que Pi fuera un número muy único porque es irracional, porque tiene infinitos decimales que no se repiten. Señoras, señores, casi todos los números son así. Es decir, salvo un número muy... Salvo una porción muy pequeña de los números, lo que en matemáticas decimos un conjunto de medida cero, casi todos los números son irracionales. Hay muy pocos números irracionales. Pero de todas formas, el que sea un número que concentre eso de resolver la solución o la relación entre una circunferencia y el diámetro es hermoso, sí. La verdad es que es un número hermoso. Oye, quiero aprovechar de colgarme ahora y se me ocurrió una pregunta a mí ahora. ¿Cuál es tu número favorito? ¿Tiene Eduardo un número favorito? Sí, los voy cambiando. Voy cambiando. Soy poco fiel a mis números favoritos. Entonces, ahora mismo es el 28 porque es el menor número perfecto y feliz. Y os dejo que busquéis qué significa número perfecto y qué significa número feliz. Pero es el menor que cumple las dos características. Tarea para la casa. Me dejaste perplejo. Ni yo sé a qué se refiere un número... Pues ahí tenéis tarea. Número perfecto, número feliz. El menor que cumple las dos cosas es el 28. Mira, número feliz. Ni idea de qué será un número feliz. Seguimos con las preguntas. Jimmy AC pregunta ¿Qué es lo más cool que se está haciendo con la investigación en matemáticas ahora mismo? Lo más cool que se está haciendo con la investigación en matemáticas. Yo creo que, por ejemplo, el programa Langlands es muy cool. Porque es un programa que está haciendo transferencias de resultados entre distintas áreas de las matemáticas a un nivel muy alto y también áreas de la física. A mí, yo creo que, por ejemplo, si la gente está interesada, si me está oyendo Javier Santalaya por aquí, me va a maldecir. Pero voy a recomendar el libro Amor y matemáticas de Eduard Frenkel donde traza una panorámica sobre el programa Langlands. Digo que él me va a maldecir porque él sufrió ese libro. Dice que es demasiado complicado. Pero yo creo que si alguien tiene interés realmente en qué se está haciendo ahora en matemáticas, ese es un buen lugar. De hecho, Javier está en estos momentos escuchando. Y también Roberto Espinosa nos pregunta ¿De encontrar vida inteligente no humana, serían las matemáticas el mejor lenguaje para intentar comunicarnos? ¿Qué crees tú, Eduardo? Yo creo que sí. Hay esta película que se llama La Llegada donde se plantea ese dilema y se plantea en favor de la lingüística, del lenguaje. Yo creo que sería el lenguaje de la matemática el más apropiado porque creo que de los lenguajes que utilizamos los humanos, y la matemática no deja de ser un lenguaje del que utilizamos los humanos, es el que es más fácil que podamos trascender nuestros propios modos de percepción. Quiero decir, la matemática está mediatizada por nuestros modos de percepción y de expresión. El lenguaje también, la música también. Y creo que el que es más fácil de que trascienda estos modos propios de expresión es el lenguaje de la matemática. Es el más fácilmente abstraíble. Y por tanto, creo que es el que más nos acercaría a otras formas de pensamiento o a otras inteligencias. Miguel Salgado nos pregunta ¿hay una forma de matemática alternativa actualmente? Sí, yo creo que sí, que la matemática que tenemos tiene mucho de deuda histórica, de cómo ha sido, qué problemas nos han interesado, y por tanto, esas matemáticas hemos desarrollado. Yo creo que para quien interese este tema, le echaría un ojo a lo que se llamaron las matemáticas intuicionistas, o lo que se llaman las matemáticas intuicionistas. Lo que hace la matemática intuicionista es vayamos a los principios fundamentales, a la lógica y cambiemos la lógica. Por ejemplo, la matemática intuicionista dice vamos a abolir el principio del tercio excluso, es decir, que entre sí y no no hay otro valor. Admitamos otros valores entre el sí y el no y tratemos de reconstruir el álgebra, el cálculo, las derivadas, todo eso. ¿Y qué pasaría con una matemática cuyo fundamento es una lógica distinta? Por ejemplo, las lógicas intuicionistas. Entonces, yo creo que a la persona que ha preguntado esto le diría vaya a lógica intuicionista, a matemática intuicionista y lógica de modelos y ahí podrá ver una matemática alternativa. Guau, me dejaste... Quedo cada vez con el cerebro más fundido. Manuel Navarro nos pregunta ¿cuál crees tú que serían los conocimientos que deberían enseñar en el colegio respecto a matemáticas? Respecto a matemáticas, yo creo que habría como dos partes, ¿no? Por ejemplo, la parte que nos lleve a un conocimiento básico del álgebra, un conocimiento básico del cálculo y a un conocimiento básico de la estadística. Creo que esas tres cosas deberían estar porque son la base del conocimiento después científico a todos los niveles y también porque son la base de la matemática que nos va a servir como ciudadanos, ¿no? Entonces, yo creo que tener el rigor analítico del álgebra nos sirve como ciudadanos, tener la capacidad algorítmica que nos enseña el cálculo nos sirve también como ciudadanos y tener la capacidad de interpretación de datos y argumentos que nos da la estadística también nos sirve. Entonces, yo creo que esas tres pilares deberían estar presentes en la enseñanza matemática. Perfecto, y ya se nos fue el tiempo mencionar, bueno, agradecerte Eduardo por estar acá fue notable y me soplan por interno del MIM de que están preparando una sala especial de matemáticas nueva, así que ojalá traerte acá cuando esa sala se pueda visitar cuando pase todo esto. Estaré encantado, sí, 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 por supuesto. En fin, gracias Eduardo por estar acá, gracias a todos los que vieron esta transmisión. Oye Eduardo, tenemos que hacer algo con nosotros en nuestros canales. Un gusto conocerte Eduardo. Y se viene Cavi Santolaya con AstroBlog, así que manténganse en línea porque esta de Bulgacón sigue, ya llevamos más de tres horas transmitiendo, así que atentos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.